¡Suscríbete! Y pues salió la Ichiban Kui De hecho ese mismo fin de semana que se estrenó Salió ahí en Japón este Ichiban Kui Así que vamos a hacerle el unboxing Ya que pues lo conseguimos en Hinokami Store Monterrey Como pueden ver este fue el premio A Aquí se ve Y pues miren aquí está la cajita Ichiban Kui y luego Jujutsu Kaisen Zero Una ventana en donde se puede apreciar Un poco la En la estatua de Juta Me gustó mucho el diseño de la caja La verdad esto es algo diferente Me encantó, me encantó Miren por acá atrás muchas especificaciones en japonés El lado de Jujutsu Kaisen Por este lado más diseño chidito Por arriba Ay es que estas cajas si son una caja de japoneta Es una chulada Por la parte de abajo nada Así que pues vamos a abrirlo Vamos a quitarle esto por acá Me da miedo Ah miren por aquí Ahí está Uy 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 Y por este lado Muy bien Vamos Un cortesillo por ahí Pero ya estamos de regreso Vamos a sacar ahora sí Esta chulada Miren que bien empaquetada viene A ver Que más Que más Por acá Miren nomás Es que esto es seguridad Eh que más Creo que se tiene que Ah sí de aquí Aquí arriba Ahí creo Está Muy bien Oigan que Que sistema de seguridad Más Más llamativo ¿No? Estuvo muy raro Pero pues ya por fin Vamos a sacar Esto Esta Estatua o figura Está más grande Que la novara Que trajimos Así que ojo Que buen detalle Tiene aquí En el fondo de la caja Bueno Atrás Jujutsu Kaisen 0 Miren nomás Y pues sí Es todo lo que viene Vamos a hacer la caja A un ladito Que vamos a concentrarnos En la figura Vamos a quitarle Lo que venga De cinta Que aquí está Por un lado Nada más Tampoco es como Todo Y vamos a despegar Esto Aquí está La base Aquí está La katana Que esta Viene con cinta Aquí A ver Ahí está Y obviamente Nuestra Pieza Vamos a hacer El insert A un lado Y uy Vamos a Quitarles El plastiquito Bueno pues Ya sacamos Todo lo que trae Aquí está La base Está Pues esta X O sea No es la gran cosa La verdad Pero lo que sí Es la gran cosa Y es a lo que vamos Es esta Figura Esta estatua Aquí trae la katana Que ahorita se la vamos a poner Y miren nomás Está Está muy chida Me gusta Cuando Viene como que Con artículos separados Y aquí está Nuestra Estatua Que la verdad Hasta parece una Mega house En serio Es una chulada Este Ichivan Kui Miren por la parte de abajo Todo el efecto Que tiene Ahí les encargo Cuando Figuart Si lo saque A Yuta Con Rica O algo así No 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 Va a ser una chulada Aquí tenemos Ahora sí A nuestro Yuta Sus tenis Que me gustan bastante La verdad Y ahí está Nuestro queridísimo Personaje Que a muchos Nos encantó Neta No tiene detalles De pinturas malos La verdad Creo que todo Está muy bien El esculpido Está fenomenal Así como el pantalón Arrugado La ropa Es una chulada En serio Y el rostro Sí se asemeja muchísimo El Ichivan Es que han sacado fotos La verdad Sí está raro Sí se ve rarillo Los rostros que tiene Pero este Se parece mucho Está muy muy chido La verdad Así que yo creo Que vamos a ponerlo A girar Es una chulada Neta No puedo dejar de verlo Bien nomás Vamos a ponerle La katana Y a girar La katana Y aquí podemos ver La comparación De tamaños Entre la Ichivan Kui De Novara Y la Ichivan Kui De Yuta Okotsu Miren nomás Es que sí está Está enorme Este Esta Estatuita O estatua Se podría decir Bueno raza Pues ya vieron Esta increíble pieza Nos costó 1500 pesos Este era el premio Más buscado Allá en Japón Yo creo Porque es una chulada O sea es el número Digo en la letra A Es el más chido De los tres Que sacaron Porque sacaron A Goyo Y a Geto Pero Goyo Está sin efecto Y está nada más Parado con la venda Con un ojo descubierto Si mal no recuerdo Y Geto está como Así acostado Como sale en la película Pero este Era el más chulo En serio Está increíble Es que no Es una chulada El precio Está muy chido La pieza Tiene muy buenos Detalles Y luego Es Yuta Okotsu Que pues Ahí ya nos dejaron Ahí en la película Muchas cosas Así que ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Déjenos acá abajo En los comentarios Si les gustó ¿Qué le falta? ¿Qué les sobra? Y pues sí Yo creo que Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Compártanle este video Con alguien que le guste Yuta Okotsu Yujutsu Kaisen Y si les agradó Este video Dejen su like Y un comentario Sobre qué opinan De esta pieza Hasta la próxima Y muchísimas gracias A Hinokami Store Por traernos Esta belleza En serio Adiós